La pasión se acabó, la cegredad, que el rey por la soledad, la reina es que está así, abraza mi corazón. Si no sabes que el porqué se acabó, se perdió, se agotó. A ver y no da ver a mí cómo pasó, en mi verano. Una conciera es una mentira, pero no te ganarás a Dios. Mi vida fue el que te escucha el mundo entero, no lo canto porque me vuelves por dentro de este aire. Debes dejarlos a ti. A los tiempos que no ocurren, desde cuando los cruces alabanza, ni el café colado de Dios, de aquí no hay nada. Debes dejarlos a ti. Debes dejarlos a ti. Y la muerte, y la muerte, y la lucha como enfermo. A veces tenemos que adivinar, a veces tenemos que olvidarnos de la posición, de lo que hacía, de la responsabilidad, de lo que dirá. A veces es momento, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. De cuando los cruces alabanza con libertad, desde cuando los llenos y alabanza con libertad. De los llenos y alabanza, el corazón para adorar su nombre. Dejame a ti. Dejame a ti. Dejame a ti, de desecharlos a ti. No quiero conmigo hablar, si no me hayas morirás Porque tú sabes que no estás viento No quieres romper el sol, no vas a engañar a Dios No te ahogas más en el dolor Y no recuerde que me escuche el cielo No lo amares porque el jefe está dentro de este caño No quieres romper el sol, no vas a engañar a Dios No te ahogas más en el dolor 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 Déjalo salir, grita tu muerte y toma la gloria Grita un gloria a Dios Grita un beso sobre el Señor Amor, grita el Señor Quiero dejarlo salir Quiero dejarlo salir Quiero dejarlo salir Grita fuerte que te escuche el cielo No calles porque te mueres por dentro, aleluya En tu momento de mi vida me moría por dentro Pero el Señor no quiere que lo calles Oh, grita fuerte, aleluya Grita fuerte, aleluya Grita fuerte, no te escucho mi iglesia Grita un gloria a Dios 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 Grita fuerte, que te escuche el cielo Pero la palabra porque te voy a resuelver todo Tú puedes llamar y te quisiste Y te voy a benditar y aplausos a ti Y recuerde que me escucha y no fue enteros ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, no dejes de decir aleluya! ¡Oh, no dejes de decir gloria a Dios! ¡Oh, no dejes de decir gloria a Dios! ¡Oh, no dejes de hacerse difícil! ¡Aleluya! Pero el amigo lo primero que quiere hacer es cerrar tu boca Cerrar tus labios ¡Aleluya! El corazón se siente a veces tan calmado y tan cansado ¡Aleluya! ¡Que no nos salga! ¡Aleluya! ¡Pero hoy abrimos nuestro labio! ¡Hoy militando fuerte! ¡Aleluya! ¡Hubo una pasión donde ya tuvo que quedar!